Bueno, la miniatura está Cristiano Ronaldo Tots, que es el Tots que sale hoy junto con, bueno, la Liga Italiana junto con la Liga Holandesa. Ahora os voy a enseñar los jugadores que salen porque ya se saben las stats y los jugadores que van a ser ese Cristiano que tiene más ritmo, más regate que el Toti, pero menos físico y menos pase que el Toti. Bueno, gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal estos últimos días, mucha gente para llegar a los 5.200.000, ¿vale? Esa es un poco la meta que tenemos ahora, 5.200.000, si os suscribís, pues me ayudáis y os lo agradezco, ahí está, ahí está, que se siga suscribiendo la gente. Si eres nuevo, pues puedes darle ahí gratuitamente. Bueno, varias cosas que contaros antes de empezar, tenemos sobre de 100.000 ahí. Y es que puse un tuit ayer de que no voy a volver a tuitear hasta que no sea oficial el fichaje de Hazard. Yo me estoy, me estoy, no sé, fiando de Pedrerol, en plan que parecía que iba a ser ayer. Entonces yo puse este tuit ayer a las 8.30 de la tarde. Vale, estamos hoy viernes a las 6.23 y Hazard todavía no ha fichado, oficialmente. Sí que están las nuevas equipaciones del Madrid, que no sé si las habéis visto, que están bastante bonitas, son blancas y dorado por aquí. Pero Hazard, ¿dónde está Hazard? De hecho ayer puse un tuit respecto de, ¿dónde está Hazard? ¿Alguien sabe dónde está Hazard? Y me contestó Courtois. Me contestó Courtois en plan, él sí sabe dónde está Hazard, ¿vale? Os voy a quitar esto. Yo sigo sin tuitear, he dado un RT de que estoy en directo. Si ahora pone alguien más que estoy en directo, pues igual doy otro RT avisando, ¿no? Porque no puedo. Pero ayer pasó esto en Twitter, ¿vale? Yo puse un tuit de dónde está Hazard por la mañana. Y me contestó Courtois, en plan, yo sé dónde está Hazard. ¿Alguien sabe dónde está Hazard? Y Courtois sabía dónde estaba Hazard, me contestó. Estos son los tops que van a salir hoy de la liga holandesa. Muchos del Ajax. Onana, De Ligt, 83 de ritmo para ser central. Buen regate, buen pase. De Ligt, tremendo. Blind, que se nos ilusiona mucho con 72 de ritmo. Angelinho, español, lateral izquierdo. Bastante buenos stats. Dumfries, que también tiene buena pinta ese Dumfries lateral derecho. Fijic, De Jong, nuevo fichaje del Barça para este verano. Tadic, el otro De Jong de delantero también. El Kayati y Pampersi. Estos son los tops de la holandesa. Y los tops de la liga italiana. Fijaros, por favor, si os sale portugués, que puede ser cristiano, pero también puede ser Cancelo. Joao Cancelo, lateral derecho. 97 de ritmo, 93 de defensa, 95 de regate. Ese Cancelo, cuidado, Kielini, Kulibaly. El Papu, el Papu, las estadas del Papu, de Meziona, en Golan, como todos los años ahí. Es un equipo bastante interesante, ¿vale? También tenemos a Fabián, español. Piatek, del Milan, Zapata, el Sarawí, Donnarumma, Sirigu. Bueno, un equipo de la liga italiana bastante increíble. ¿Dónde está la recompensa en la subida ayer? El vídeo de ayer era el de las recompensas. Saludos desde Zelaya. El vídeo de ayer es el contador para lo de mañana de FIFA 20. Pero me tiré las recompensas, no iba a hacer un vídeo de un minuto. Y ese cristiano de 99. Vale, ¿qué más? Ha salido hoy un nuevo trailer de FIFA 20. Hoy os lo pongo en directo. 27 del 9, sale 15 a 20. Me parece muy tarde. La liga que a veces empieza antes, en agosto, debería salir antes el juego. ¿No creéis que debería salir antes? Bueno, pues vemos un trailer que la V esa, el V, eso es algo de FIFA Street o algo Street. Algo Street tiene que ser. Bueno, antes de ya empezar con el directo, mañana voy a estar, mañana sábado, firmando libros en el retiro. De 7 de la tarde a 9, un par de horas en Madrid. Si estáis por Madrid en el retiro, feria del libro, firmando el camino del gol. ¿Vale? Mi libro, mi libro, el camino del gol. Si queréis pasaros por allí, pues allí estaré. Vale. Quedan 32 minutos, media horita para los Tots. Entonces, os propongo algo. 4 sobres de 100.000 monedas. El porcentaje de 12% Tots. ¿Qué os parece? Hacer un foodtrap, abrir un sobre. Un foodtrap, abrir un sobre. Un foodtrap, abrir un sobre de 100.000. ¿Qué os parece? ¿Cuánta gente somos en directo? Claro. Somos más de 20.000. Debería, a ver si alguien ha puesto un tuit de que estoy en directo, como yo no puedo poner Twitch, pues para daros un RT, a ver si hay alguien que haya puesto que estoy en directo. Está en directo EasyBet que hoy le toca al bicho a culo gordo. Venga, este, por ejemplo. Y ha puesto en linda el directo. Feliz cumpleaños. Ya estáis poniendo feliz cumpleaños. ¿Dónde está Lozano? ¿Alguien sabe dónde está Lozano, Tots? Porque yo no lo sé. Yo no sé dónde está Lozano. Hazar oficial. La camiseta de Hazar ya la están vendiendo por ahí. Atención. Pero mientras el Real Madrid no ponga que es oficial, yo no puedo tuitear. Gracias a la gente que me sigue, Guti. La gente que me sigue por Mixer, saldréis por ahí en pantalla. Hazar con el 7 de Mariano. Que Mariano dijo que se iba a quedar. Bueno, mientras esperamos a los Tots. Bueno, va entrando la gente al directo. Espero que os haya avisado. Mientras esperamos a los Tots. Vamos haciendo full draft y abriendo sobre de 100.000. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Dónde está Betancur? Los Tots los decide Ea, chicos. No los decido yo. A mí no me preguntéis. ¿Dónde está Hazar? Yo no lo sé. Ángel Díaz, un saludo. Vale, pues vamos a empezar. Con Geeks. Venga, vamos a poner a Geeks. Bueno, no me está gustando mucho este arranque. Sinceramente, no me está excitando este arranque. ¿Vale? Bueno, mejoramos los usuarios de 95. ¿Qué onda, Mario? Los full draft vamos a hacerlo rapidito. A no ser que sea un full draft que tenga pinta ahí de algo súper tocho. ¿Vale? Y abrimos sobre de 100.000 cada vez que termine un full draft. Pues ya os digo yo. Esto pinta complicado, ¿eh? Mira, Nainggolan. Voy a poner esto así. Esto así. A ver, Alexandro. Liga italiana. Vamos a coger 92 de media. Aquí hay que jugárselo un poquito, ¿no? A ver, esos laterales. Mira, Jesús Navas. En realidad no nos viene nada bien. No es que dé mucha química, ni poca, ni nada. ¿Dónde está Lozano? Hola, Mario. ¿Cuál es el nombre de la canción épica que usas en los vídeos? Utilizo mucha música épica. No sabría decirte cuál. Sergio Ramos y Barantoti. Sergio Ramos y Barantoti. Vale, vamos arriba. Vámonos arriba. Y ya sí. Bueno, ahora sí, ¿eh? 92 más 3. Bueno, a ver. Esto se ha puesto un poquito más excitante, ¿no? Keylor Navas, Ter Stegen. 92. Venga, va. No, Futraf automático no, que ahora ha salido Chicha. ¡Uy, chicos! Bienvenido a Eric Ramírez. Nuevo miembro del canal. Vale. Bueno, de acuerdo. Hombre, pongo esto aquí y pongo esto aquí y esto está bastante excitante. Digi sin Twitter, Digi Recuerdos. Me tendrás que ayudar, Digi Recuerdos, ¿no? Vale, esto se ha puesto bien. Esto se está poniendo duro, Godín. 91, Fabiño, brasileño. ¡A Budi! Buenas, Mario. Suerte hoy con los Tots. ¿Ya vendiste a CR7, Toti? ¿O te lo quedarás? Yo iré a por el Tots. Pues a Budi me lo he quedado. Me lo he quedado de momento. Podríamos poner a Godín... Aquí. ¡Uy, qué buen movimiento, Mario! Excelente jugada. Excelente jugada. Pues a Budi, yo de momento me he quedado con CR7, Toti, porque tiene más físico. Pero bueno, el Tots corre más y tiene más regate. No sé yo, ¿eh? Vale, el MD... Tenemos a Suárez. Tenemos a Nainggolan. No, Digi. Aguar por Nainggolan. A ver, a ver, a ver, a ver, que esto se pone muy interesante. George Best por Malcom. Y nos quita... Y nos quita. Y nos quita. Chicos, eh... Vale, estamos en 94. ¿Sabéis que el récord es 95? Yo os enseño un footgraf en el canal. Un 195 de un suscriptor. Y ese es el récord. Yo estoy en 94, right now. Y Hazard sigue en sin... ¡Uy, Marcelo Toti, chicos! ¡Pero esto qué footgraf es! Vale. Estamos en el récord, ¿eh? ¿Estamos en el récord o qué? Marcelo Toti, Ramos Toti, Baran Toti, Neymar Toti, Roberson, Kimmich. ¿Qué está pasando? Alemán. Uf, es que claro. Llegaríamos a 95 en breves. Con esta barbaridad de footgraf, ¿eh? Con esta barbaridad que ha empezado que parecía floja la cosa. Eriksen. Bueno, 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 chicos. Esperad que lo conseguimos. 94, ¿eh? Pero mirad las medias. 96. 95, 91, 92. Tenemos 91 en el banquillo. 89, Ter Stegen. Si os ocurre algún cambio, ¿ves por Naingolán? ¿Cómo? ¿Cómo que ves por Naingolán? A ver, Giggs está un poquito ahí feo. Giggs está un poquito ahí. Vale, si se os ocurre algún movimiento sexy. Se os ocurre algún movimiento porque la química no llegamos. Hostia, ¿y por qué he puesto la... ¿Y la cámara? What? Eh, 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 eh. ¿Qué te pasa? ¿Y tú? Eh. ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué le pasa? Vale. Oye. ¿Llevaba un rato sin cámara o soy yo? Eh. Eh, vale. Menos mal que le oí el chat, eh. Liga italiana Naingolán es Inter. Perisic es Inter. Pero tampoco... Ojo, más tres. No, más uno. Eso es una locura. Estábamos en noventa y tres. Noventa y cuatro. Noventa y seis. Vale. Eh... Estamos ahí a cuatro de química. Con ese Naingolán ahí un poquito raro. ¡Ay, ay, 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 ay! Dembélé. Francés. Con Suárez. Lim verde, chicos. Dembélé. O Mane que tiene noventa y seis puntacos. Yo creo que podemos hacer un ciento noventa y seis. Noventa y cuatro, chicos. A ver, Dembélé. Titular con Suárez. Daría más química. Obviamente. Pero Mane tiene noventa y seis de media. Aseguramos la química ya, ¿no? Asegurada. Chicos. Os traje al canal un ciento noventa y cinco de un suscriptor, que es el récord de Fooddraft. Pero yo, mi máximo había sido en ciento noventa y tres. Puede ser mi primer ciento noventa y cuatro. Puede ser mi récord personal. Bienvenido a Fel... Felipillo soy. Nuevo miembro del canal. Felipillo. Felipillo, bienvenido. Puedes llegar a tiempo para ver mi récord en Fooddraft. Pero claro, tendríamos que hacer un ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cinco, yo creo que no llegamos. Porque Perisic y Naingolán... No, ochenta y siete, ochenta y ocho, no lo veo. Me saluda Mario Juegos Random y Blogs XD. Un saludo. Vale. Dependiendo de lo que salga aquí... Podríamos hacer el ciento noventa y cuatro, que es mi récord personal. Geeks por Perisic. Menos uno. ¡Sí, chicos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto con un entrenador! ¡Con un entrenador! No, 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 esto es... Y cambiamos a este por Zijic. Espérate. Espérate que no me salga ahora. Un noventa y nueve de media. Rollo Maradona. Lo ponga por Naingolán y sea un ciento noventa y cinco. Porque tenemos cuatro totis. A ver, si sale Maradona debería ser. O Pelé. Hola DJ, te mando un saludo desde México arriba el culote de cacho. Oye, ¿qué le pasa a esto que se está rayando mazo, tío? Vale. Está todo bien, ¿no? Ok. Ok. Voy a darle al botón. Voy a darle al botón. Con el mando nuevo dorado. Se ve la cámara ahora, ¿no? Récord personal de FUTRAF con el entrenador. Con el entrenador ahora. Récord personal de FUTRAF. Ciento noventa y cuatro. Espérate que ponga esto bien. El XSplit está rayadísimo. No sé qué le pasa. Con un entrenador que me dé uno más de química. Tenemos mi récord personal. Ciento noventa y cuatro. Y nos quedaremos a uno del super récord que es ciento noventa y cinco. Que insisto, tenéis un vídeo de un ciento noventa y cinco en el canal. Pero era de un suscriptor. Fijaros la plantillaza. Récord personal. Eriksen por Naingolán. Uy. 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 Eriksen por Naingolán. Claro, a ver, para Eriksen necesitaría a este que le diera la química a él. Pero con Eriksen llegaríamos a noventa y nueve también, yo creo. Incluso con Eriksen de titular. Porque como es MCO, si fuera MC... Si fuera MC, le sumaría uno. Pero el MCO le resta pese al entrenador. Tengo que coger a Marcelino. Nos aseguramos, nos aseguramos, nos aseguramos, nos aseguramos, chicos. El récord ciento noventa y cuatro personal. ¿No habréis visto en mi canal hecho por mí un ciento noventa y cuatro récord personal? Ahí está, ciento noventa y cuatro. Y ahora probamos lo de Eriksen, pero no creo, ¿eh? De hecho, nos resta uno. Y no llega a noventa y cinco. Cambiamos a este por Ter Stegen. Y no llega a noventa y cinco, ¿no? Uf, si hubiera llegado a noventa y cinco, cuidado, ¿eh? No llega, ¿eh? Es que con el entrenador, chicos... Le hubiera sumado uno más... Pero hubiera sido suficiente para el cien. No creo. No creo, ¿eh? Pues ahí está el récord, chicos, ciento noventa y cuatro. La cámara, dejad de decir la cámara que ahora sí se ve. Dejad de decir la cámara que ahora sí se ve. Bueno, pues este es mi récord personal. El siguiente récord es ya el ciento noventa y cinco, que es el último. Es el último, tío. Lo vamos a dejar por ahí ya. No me vale el ciento noventa y cuatro. El récord es ciento noventa y cinco ya, pero lo hemos conseguido. A ver, vamos a abrir sobre cien mil ahora. Ahora, como os he dicho, ciento noventa y dos. ¡Qué cojo, ha hecho un ciento noventa y dos! Vale, pues entre fooddraft y fooddraft quedan diecinueve minutos para los touch. ¿Y la cámara? ¿Por qué se va la cámara? Oye, ya, ¿eh? Ya, quieto. Quieto. Se va la cámara, tío. Vale, nos ponemos en modo touch. Vamos a abrir sobre de cien mil monedas, chicos. A ver si sale otro touch. Eh, doce por ciento. Doce por ciento de probabilidad. Hazar oficial. ¡Camina, chicos! ¡No es azul! ¡No es azul! Brasil. MCD. Fernandinho. Vale, la cámara ya no se mueve. Ya no le pasa nada raro, por lo que parece. O eso espero. Bueno, ya no se mueve la cámara. ¡Siete mil likes, chicos! Hay que darle al botón de me gusta, ¿eh? Hay que darle al like. Hay que darle al me gusta que no le estáis dando. ¡Mario, directo, darle al like! Y yo haré más directos, me cago en la leche. Si es que no dais like, no hay ni diez mil likes. Y acabamos de hacer nuestro récord personal. La cámara. ¡Qué dejar de poner la cámara! Que ahora sí se ve. Comunicado oficial. Ahora me vais a trolear todo el rato. Gracias a todos los que se estáis suscribiendo al canal. Muchísimas suscripciones hoy. Muchas gracias, chicos. A todos los nuevos bienvenidos. Ya sabéis que mañana FIFA 20. Mañana aquí en el canal FIFA 20. No digo más, ¿eh? Quedan diecisiete minutos. ¿Otro de cien mil? No, no hemos llegado ni a diez mil likes. No hemos llegado ni a diez mil likes. Ahora los voy abriendo. Ahora los voy abriendo. Bueno, no te has marcado. Por mala suerte, hijo. Te hubieras marcado. Bueno. Vamos a por el 195. Ya que estamos hoy bastante bien, ¿no? Estamos fuertes con el food trap. Estamos fuertes. Vamos a seguir. Venga, hacemos los dos ultra rápido y nos vamos a por otro sobre de cien mil. Venga, nos movemos. Que en la cámara no pase nada, ¿eh? Que en la cámara no le pase nada, por favor. Cambiamos ahora tres defensas. Cambiamos. DJ Recuerdos, ¿qué dices? Digan que no se escucha. Sin vergüenzas. Hazard, oficial. Hazard, oficial. El contador es para los tots. Bueno lo que tenemos aquí. Ruth Gullit, Super Prime. Best. 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 Hemos empezado bien. Igual empezamos bien, acabamos mal. Neymar, Totti me excitaría. No me excito. Del Piero no está mal. Vale. Oye, bien. Vamos bien. Vamos bien. A ver esos tots. Que yo los vea. Ay, que yo los vea. Que yo los vea, Fraser. 90. Oye, esto está bien, ¿eh? Esto es empezar parejo. Ahí del Valencia, parejo, Isco. Vamos. Oficial, señores. Dejad de mentir, CJ. Sin vergüenzas. Estáis mintiendo. A ver. Hola, DJ. Tengo 34 años y te sigo desde que hiciste tu primer directo en casa de tu abuela. Correcto. Tengo un humilde canal en YouTube de RAKR y RIGA S84. Me echas un cable. Chicos. Abrazo fuerte, M.A.Q.I.N.A. Sigue así. Pasaros por su canal, chavales. A ver qué vídeos sube. Si hace directos o no. Eh. Godín. Y movemos aquí a este. All right. All right. Vale, y un portero. Ahora ya sí nos vendría bien otra vez. Gracias. Ter Stegen. O David Egea. 92. Joder. ¿Cómo van aquí los food drafts ahora, tío? ¿Cómo van los food drafts ahora? Si digo que en breves va a salir tots en 14 minutos. Lo tenemos en tots. Su killer. Bienvenido. Bueno, un saludo. Perdón. Mario, ¿qué pasa con las cámaras? No pasa nada ya con la cámara. No empecéis a rayar. Vale, Manu Trigueros. Hazar oficial. ¿Vais a estar trolleando todo el directo ya o qué pasa? Cristiano al Barça. ¿Os imagináis Cristiano al Barça? Yo no. Luisito, Figo, Luka, Modric, toti. All right. Menos 5, Modric. No me gusta eso. No me gusta. No me gusta. ¿Pero Isco? ¡Pero Isco! Ok, cambiamos a sillas. Hazar oficial. Juan Pablo. Juan Pablo, que te he leído. No empecéis, tío. La silla, Mario. La cámara, la silla. ¿Qué os pasa? ¡Roberson! Menos 1. Opa, menos 1. Lo metemos aquí. Y esto nos llega a 93. ¿Sí? ¡93! Vaya food draft que estamos haciendo hoy. Jordi Alba. 89. Un saludo, DJ. Eres el mejor youtuber para mi hija. Arriba el culo de cacho. Un saludo desde México. Arriba con H. Sin vergüenza. Ha puesto arriba con H. Bueno, Jordi Alba lo tenemos aquí. Por si acaso. Pablo, nada de Zanetti. Vamos. Ay, a ver. Ay, claro. A ver. A ver, así. Y ahora sí. Excelente. Vale. La química la tenemos cerca. El póster de Super Mario se mueve. Este food draft no va a ser tan excitante como el de antes. Ay, dicho esto, aparece Lionel Messi. Messi de 98. Pero chicos, pero chicos, ahora sí. Ay, 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 ay. Qué bonito, ¿no? El food draft. Faltaría meter a Parejo de 93. Vale, pues bueno. Eh, 194. La 193. O 194. Suárez. Pero bueno, ¿qué pasa con los food draft? Lo metemos de delantero ahí. Y quitamos a Pedro León. ¿Otro 194? 193. Es que en el 11 solo hay uno de 90. Podríamos meter a Gullit. Quita 8. No llegamos al 94 igualmente. Nada, no llegamos al 94, pero... Pero, 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 pero increíble 193, ¿eh? Bueno, a Neymar la han sustituido por William en la Copa América para lo de... para Brasil. Notlui94, bienvenido a un nuevo miembro del canal. No han llamado a Vinicius, chicos. Chicos, cada vez que acabo un food draft, ¿qué hay que hacer? Abrir un sobre de 100.000. Antes nos ha caminado. Nos ha salido un brasileño. Mientras tengamos el food draft olvidado, vamos a abrir otro sobre de 100.000. Venga. Eh, marca gol. Te doy de margen lo que tardo en abrir el sobre de 100.000, amigo. Ya puedes marcar gol. A ver, yo tengo un 193. ¿Y tú? 191. Vaya, cojo. Buscar partido en food draft que... Que regalo. Vale, otro de 100.000. Venga, quedan tres. Vamos allá. Eh... A ver, hay 13.000 likes. Si en cuanto abro este sobre, hay 15.000 likes, abro dos de 100.000 seguidos. Y también os tenéis que suscribir si no estáis suscritos. Yo pido, yo pido, yo pido cosas. Y ya, pues, pues eso. Nos movemos. Y camina con el movimiento sensual. Y no es azul. Y los ifs, es que los... Es que los ifs de la semana ahora son lamentables. Bueno, nos ha salido aquí J. J.P. Y rojo, 86 de media. Seguimos con 110 touch. Hay que estar muy atentos a los touch. Porque el otro día me dijisteis que me había saltado uno. Que no había abierto un touch o no sé qué. Que me lo había saltado. Vale, abrimos otro vídeo con 15.000 likes. Voy a mirar. Voy a mirar. 15.000 likes. Abro otro. Vale. Me habla Yoli ahora. Ahora Yoli, pues, ahora estoy aquí. Vale. No veo comunicado oficial del Madrid. No veo... No veo comunicado oficial del Madrid. Bueno, habéis llegado los likes, ¿no? Pues otro. Uy. De los creadores de TheAmazingSpamDerman y VengadoresInfinitySpam llega. ¿Me podrías ayudar a llegar a los mil subs? No sabes cuánto te lo agradecería. Pido perdón por el spam. Prometo que será la última vez que haga spam. Es doce foto. Un abrazo. ¿Por qué te os ponéis... Decís perdón por el spam pero hacéis spam. Sobre de 100.000 monedas. Y este es el camino. Me queda uno aún. Me queda uno aún. No se ve la cuenta. Pero no estáis viendo aquí la cuenta. ¿Estáis ciegos? Mirad aquí. Mirad aquí. No la veis. 8 minutos para los todos de la liga italiana. Con Cristiano Ronaldo. ¿Estamos ciegos o qué? 16.000. ¿Qué pasa? Pero todo el mundo lo pone 16.000. ¿O está pillado 16.000? ¿Qué pasa? Venga, pues 14. Igual es menos. Igual... 4.000. Madre mía. Venga, pues nada. Último food draft. Y último sobre de 100.000. Quedan 8 minutos. Me da tiempo justo. ¿Se queda Hazard o no se queda? Venga, queda uno. Nos movemos. La cámara. La cámara está bien. Inactividad. Hagan al partido. Venga, hagan al partido. La cuenta está ahí abajo, chicos. La cuenta está abajo. ¿No la veis? La cuenta 7 minutos. No se ve la cuenta. Ya empezáis a trolear y ya mal asunto. All right. Vale, cuando vayan a llegar los Tots, quiero que alguien ponga mi link del directo y ponga... Mario va a abrir sobre los Tots de la liga. Yo qué sé, doy un RT. Yo no puedo tuitear, chicos. No puedo tuitear. Os doy RT. Bueno, pues... Neymar, venga. Bueno, hay arranques de Futraff que te excitan entre cero y nada. Ay, bueno, venga. Vamos, Maradona, Pelé. ¿Hace tiempo que no salen Maradona y Pelé? ¿O soy yo? Vamos, Rodri. Parejo. Venga, parejo puede salir el Tots. ¡Marcelo, por favor! Me la juego. ¿Ha hecho ya el Madrid comunicado oficial o todavía le cuesta? Lateral derecho de plata. No me excita esto. Pulibali va a salir Tots en breves. Le cogemos. No me está excitando nada. Víctor Ruiz, español. Vale, de acuerdo. Me acaba de avisar YouTube. ¿Os acaba de avisar YouTube de que estoy en directo? Chicos, Mario va a abrir sobres de Tots. Mira, Budi poniendo el tuit. Allison de Gea. Me la juego con Allison porque ahora va a salir Yasin. Venga, empezamos desde aquí. ¿Qué comunicado? El que tengo aquí colgado. ¿Te imagino? Más seis. Venga. Vamos. Venga, están saliendo cositas. Este nos va a dar bastante papa. Bastante química. Bueno, ya tenemos la química. Vamos a ver si esto mejora o se queda en un futra lamentable. Hemos empezado el directo con un récord de futra. Y mirad lo que sale ahí. Y mirad lo que sale ahí. Bueno, pues esto ya... Esto ya son palabras mayores, Pelé. De 99. ¿Qué nos salía? Stalling. Stalling. Falta un lateral derecho. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Promes. ¿Y si ponemos a promes de titular? All right. Hazard, chicos. Comunicado oficial. 191. Teniendo un plata por ahí. Vamos. Okucho. Mejor James. 192. 191. Hazard. Hazard al PSG. Vale, ahora 192. 100% asegurado. No fake. Perfecto. All right. Y estaremos cerca de 193. Ahora que hemos metido a Figo, Pelé y compañía. Pero mirad el delantero que tenemos. Pero mirad el delantero 84 de media, mi amigo Lucas. Si era entre un llamada, amigos. Un poco... El delantero un poco denigrating. No, Mario, hijo, no. No va a ser como el primer Fultrap, verás. Uy, verás, ¿verdad? ¡Messi! ¡Pero Lionel! ¡Pero Lionel! 6. 193. Pero si quito a Messi. Nada, quitando a Messi se queda en eso, tío. Metiendo a Messi, bien. No metiendo a Messi, mal. No, es que tiene que estar Luis. ¡Bienvenido Daniel Figueroa! ¡Bienvenido Daniel Figueroa! ¿Valverde? Ni Valverde da la papa. Es igual, chicos. Podríamos meter a Kulibaly ahí también. Pero no. El récord es 195 y esto se quedaría muy lejos. ¡Dos minutos! Vamos a abrir el último sobre 100.000. Y vamos a dar la bienvenida a unos nuevos Tots. Pelé por Sidor. Kulibaly. Es igual, no pasa nada. Si no llegamos a buen puerto igualmente. Menos de dos minutos, chicos. Me han metido ahora en llamada. Abre el sobre. Sí, sí, sí. Voy a por el sobre. Voy a por el último sobre de 100.000. Y empieza la ronda. Pero qué footlaces es este, imagina. Un minuto y 38, chicos. ¡Uy! Está todo bien. Último sobre de 100.000. Queda un minuto. 34 segundos. Cuidado. A ver si me toca un Tots ahora. ¿Estáis todos ahí? Vale, voy a dar el RT a alguien que haya puesto el tweet. Mira, es el primero que he visto aquí. Gracias, chicos, a todos. Yo le he dado al sobre. Y el sobre en lo que viene. Y el sobre en lo que viene. ¡Pues bueno, chicos! Un minuto. Vamos a meternos en llamada. ¡Joder! ¡Pero, chicos! Pero... Hay unos sobres de 100.000 en las tiendas fugosos. ¿Cuánto queda? Yo he abierto cuatro y me han salido dos caminantes. Pues para calentar... Pues para calentar... Pues para calentar... Pues chicos, quedan 40 segundos. Date prisa, cacho. No caminas. Está nada. 35 segundos. Nada de ir para abrir otro, ¿no? 34. Llevo el contador más o menos igual que el FIFA. El Alberto. 31, 30, 29. A ver quién es el primero en sacar un tos de la Liga Italiana. Mira, a ver quién es el último en sacar una de la Liga Española. ¡Uy! ¡Hora es 10.000! 17 segundos, cacho. ¡Ah, mira, cacho! ¡Es el beca! ¡Ah! ¡Ah, gracias! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, estapa, 2, cuchillo, 1, clavada. Primera vez que me das sobre 50 y ahí estás. Ni das mal. Vamos. No, este es bueno como si nos importara un... Casi caminas, casi. ¡Está caminado, chicos! ¡Comienza la ronda! Casi caminas tú. Y no caminas. ¡Colar of Tots! ¡Uy, no es de panel, chicos! Empiezan los problemas. Pedro, chicos, me ha tocado Pedro. ¡Camina y ven! Porcentaje... ¡Ay! ¡Alessandro Flashback, chicos! ¡Claro, claro, claro! No podía fallar. ¡Alessandro Flashback! ¡Joder! ¡Camina, camina! ¡Ojo! ¡Es azul! ¡Ojo, mira, ya estaba jolando, aquí! ¡Oh, la nada! ¡Oh, no, no! ¡Oh, la, la! ¡Claro! ¡Hala, Suso! ¡Suso en raiva! ¿Dónde va el Alexandro? ¿Este? Sí, el Alexandro venía arriba. ¡Holo! ¡La! ¡Dame, Camina! ¡No, por qué, Onana! ¡Por qué, Onana! Ahora miramos qué más ha salido. ¿Y cuánto piden? ¿86 de media, 86 y 86? Bueno. Bueno, las clavadas, la verdad. ¡Vamos allá, chicos! Bueno, chicos, vamos a ver los Tots de la Serie A. ¡Camina! ¡Oh, Pumul! ¡No es azul! ¡Pues a mí todavía no me han caminado y hemos hecho! ¡Rakitich, vamos! Bueno, claro, como Pumul va... ¿Dónde están los azules? ¡Me he sacado ya uno! Oye, y a Hazard no lo anuncia, ¿verdad? No, eso seguro que no. ¡Camina, chicos! ¡Ah! Eh, que De Bruyne ha dicho que no va a ser en cuatro o cinco días. ¡Joder, macho! ¡Venga, vamos! Para que hable abierto yo estos sobes de mierda, de verdad. ¡No camina! El Madrid no pone nada, tío. Es que ni uno, ¿eh? Te digo yo, bueno, un caminante por lo menos. Es que ellos van a seguir sobres ya y no caminan. Siempre son fíjidos, o sea, no... Bueno, es igual. No, no, es que siete. Es que siete, es que no... El mío no camina tampoco, ¿eh, Miguel? Sí, sirve de consuelo. Pero si tú llevas viendo el equipo y Alexander y no sé quién. Llevas media hora ahí. Tres sobres. ¡Mira, hermoso, Tots! Pues este sí que camina. ¿Y es azul? No. ¡Ah! No empecemos, ¿eh? Como con la Bundesliga. Que llevo siete no caminantes. No empecemos como con la Bundesliga sin vergüenzas. Es que ocho, es que ocho. No empecemos como con la Bundesliga sin vergüenzas. Bueno, es... ¿En qué momento? ¿En qué momento pensé yo? ¡Camina, chicos! ¡Ay, cacho! ¡Ay, no es azul! Enhorabuena, cacho. Noveno sobre ocho sin caminar. Y noveno, y noveno. Vamos ahí. Bueno, pues haz un récord. ¡Ah! Estos son más baratos, Mikel. Fue de mierda el sobre la Serie A. ¿Dónde están los azules? A Pum le ha tocado un Ana, de momento. ¿Eh? Ya, pero es que no vale de la liga holandesa. A no ser que sea... ¡Ah, claro! No, no. ¡Hombre, si toca de Jon, se vale! ¡Ale, si te toca uno! ¡Camina, chicos! ¡Ahí está en una buena, cacho! ¡Qué tío sin caminar! Pues nada. Mario, si te toca uno con Ana, no lo pongas en el 111. ¡Hombre, eso sí, pero que no cuenta tanto! ¡Ah, claro, no! ¡Claro! Es un tot, me ha tocado un tot. ¡No! ¡Joder! Solo hatear, ¿eh? Esto ya es una vergüenza. Lo hatear, esperamos, jodear. Ni panel, chicos. Ni panel. ¡Venga, vamos! ¡No camina, tío! ¡Menuda rachita ahora! ¡No camina, chico! ¡Menuda rachita! ¡No camina, chico! ¡Menuda rachita! Bueno, a ver si le camina a alguien. Abrimos uno a la vez todos. Espera. Vale, ¿estáis listos? No, no, espera. No, espérate. Venga, un sobre dos. ¿Cuántos estamos a la vez abriendo? Cuatro. Vale, pues avisad. Yo estoy en el sí. Estoy en el sí. Venga, va. Yo estoy en el sí. ¡Una, dos y tres! Dos y tres. Venga, 11 sin caminar. Vamos a por el 12. Vamos a por el 12. Y 12 sin caminar. No ha caminado a nadie. ¡Qué sinvergüenzas, eh! Y que ha hecho hasta el abierto con monedas, eh. No, estoy abriendo todos con monedas. ¡Qué sinvergüenzas! Me ha sobrao. Los sobres lo decían para... FIFA puntos. FIFA puntos, eh. FIFA punten. FIFA punten, tienten. ¡Qué sinvergüenzas! Esto ya es una vergüenza, eh. Venga, este sí que me va a caminar, chicos. Es que esto es una vergüenza. Camina por ti, me dio daño de verdad. ¿No es azul? No es azul, Miquel. ¡Ay, es Kibic! ¡Míralo la serie a Barzaglin! Bueno. Pues, 12 sobre 6 a final. Y al décimo tercero, Kibic. Como veis, al tanto... La verdad que merece la pena. Me ha salido esa rabia. ¡Se puede ver el 400, pero! Claro, por el... Venga, dos más. ¡Camina, chicos! ¡Ah, chon enhorabuena! ¡Ay, tampoco es azul! No camina. Pero ¿por qué no salen? O sea... ¡Ah, es Kriñal! ¡Es Kriñal no sale todo si esta ha hecho un temporadón! ¡Qué mierda! Mira, decía el otro día yo que no me tocaba nunca el Kriñal. Pues toma, Kriñal. Ya veo dos más y ya está. Esto es una pelota de mierda. ¡Es espectacular, la verdad! ¡Es una puta! ¡Venga, camina! ¡Toma por culo! ¡Estafa, chicos! ¡Que le follen! ¡Estafa esto! ¡Y un caminante más! ¡Y un caminante más! ¡Yo llevo 15 soldes y un caminante! ¡Uno! ¡Vamos a estar aquí, todos los días! ¡Todos los días podemos estar aquí! ¡Yo tres, pero vamos! ¡Bueno, un tot! ¡Sí, no sé qué te quiero! ¡Vamos! ¡Me ha salido nana! ¡Cuidado! ¡Me ha salido nana! ¡Toma mis 14 sin nada! ¡Qué estafa, EA! ¡Qué estafa! ¡Mira, chicos! ¡Uy! ¡Tampoco azul! ¡Me ha con monedas! ¡España! ¡Por cero! ¡Sinvergüenzas! ¡Bueno, David De Gea! ¡David De Gea! ¡Sinvergüenzas! ¡A ver, las medias están ahí, pero claro! ¡Sí, sinvergüenzas! ¡El color azul, ¿no? ¡Ole, Hernán! ¡David De Gea! ¡Que dan 11.000! ¡Gastarse se están gastando! ¡Y detrás de De Gea! ¡Oye, qué vergüenza! ¡Panega tots! ¡Vamos! ¡Y cuadrado! ¡Qué vergüenza! ¡Qué cuenta está tocadísima, pero al contrario! ¡Está intocadísima! ¡Qué asco de mierda! ¡Ojo, caminante! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Hanabe! ¡Casi no! ¡Hanabe! ¡Otro caminante seguido! ¡Pero qué vergüenza! ¡Tampoco es azul! ¡Ahí está, sería! ¡Hanabe! ¡Vamos, Keylor! ¡Oye, Hanabe! ¿Quién no se supone que iba a sacar tots? ¡O no sé qué! ¡Ah! ¡Guay va, tío! ¡A ver, no están mal los caminantes! ¡Pero claro! ¡Pero esto! ¡Pero no están mal los caminantes! ¡Dice como si le importara algo! ¡Bueno, vamos a poner a vender mierda! ¡Qué es esto! ¡Me ha tocado a Negra que estaba tots antes! ¡Vamos! 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 ¡Uy, camina aquí! Chicos, caminaba. ¡Ay, tampoco azul! ¡Pero esto qué es! ¡Oleada, oleada! ¡Oleada! ¡Vamos, Neuer! ¡Compañero de la selección, chicos! ¡Todo fortero! ¡Más a yo de Oriz, de Gea! ¡Ahora Neuer! ¡Compañero de Hazard en la selección! ¡Me ha salido, chicos! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Y son, chicos! ¡Manuel Neuer! ¡Bueno, y Fernandinho! ¡Vamos a hacer una cosa que tenía que hacer! ¡Qué cosa más desgracia! ¡Pah! ¡Una cosa petágica! ¡Club! A ver, tengo el sobre este del otro día de... El primero, el primero que fue la Juve y el segundo el Nápoles en la liga. Eh... Sí. La de Thyssen a 10 sobre de 50. La mejor de la vida. Mira que nunca lo has hecho. No, la verdad que no. Juve-Nápoles, claro, chicos. Claro, ahora sí. Vamos a por el 111. Pues yo me abrí ahora las particiones. Ha sido este para cambiar la equipación y seguir con el vacío. Comunicado oficial de Real Madrid, Hazard. ¡Joder, chaval! Oye, qué rachita, eh. Espectacular el ébola, eh. ¡Qué pelea, que ya los estás todos! ¡Dice guys, eh! ¡Madre mía! ¡Me queda en la mierda! ¡Yo estoy luchando por mis sueños! ¿Qué no vas a descartar? Son... Son... Son de 7000 modelas. Quedan 6000, chicos. Vamos a confiar un poquito, pero esto tiene mala pinta, eh. Yo creo que... Yo creo que mi siguiente caminante va a ser Toch. Sí, yo también. Claro. Que vamos a ver si es que se viene uno. No panel, chicos. No panel. Voy a hacer el truco. Vamos, palema. Uno. Dos. Ya lo he hecho yo, para que me sale del caminante. Tres. Grande, Michael. Siempre confiante. Me he equivocado y le he dado mal. A lo mejor el truco lo he jodido, tío. Lo he jodido, tío. ¡Funciona! ¡Ah! ¡Funcionó el truco! ¿Aleman? ¿MC? ¡Novante de media! ¿Otro compañero de jazar? ¡Otro compañero de jazar! Este va a ser azul. ¡Seguro! ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul, Miquel! ¡Por tu vez! ¡Uh! ¡Guagliarella! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Escucha, Miquel. Eso vale medio millón mínimo, eh. Pero está diciendo... Ha dicho bueno. No, pero ¿ha dicho Miquel bueno bueno a un 96 de media? Sí, sí. Es que puede ser más... No sabe de Quetena. Que no sabe de Quetena. Ya, pero luego... Pero... Pero está viendo la media, ¿o? No. ¡Mengüenza! ¡Mira el precio, anda! ¡Casi en verdad! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, bueno! ¡A ver! Pero ¿tú sabes lo que hubiera gritado Cacho con eso, Miquel? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que hubiera gritado Cacho con eso? Es que yo no sabía quién era. Se me ha venido inmóvile a la cabeza. No sé por qué. ¿Qué dice inmóvile si no sale? Ya, por eso. 7-7-4. Bueno, a ver qué tal. Insisto. Ahora miramos los objetivos semanales. Ah, ya me ha calentado, Miquel. ¡Qué adelante! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tot! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Trearon! ¡Uh! ¡Guabriarela! ¡Dolaroma! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Dolaroma! ¡Qué asco de chaval, tío! ¡Qué asco de chaval! Oye, y yo gastando aquí la pasta y a Cuevas siempre con nada que abre, tío, le tocan cosas y mi prima de la cara me está enviando un juego. Es una mierda. Y detrás le viene otro. El sobre te digo que es una mierda, eh. Tú sí que eres una mierda. ¡Uy! ¡Dijos de Correa! ¡Dijos de Correa! ¡No! ¡Es que es un asco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Cuevas! ¡Oye, das un asco! ¡No, no, no, no! ¡No he dicho, que detrás le venía otro! ¡Qué asco de pavo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me lo vende los jacks! Mira, Máximo, que te enseño en directo, anda. ¡Ay, los has quitado! ¡Mirad este asco! ¡Qué asco! Dice que era un sobre de mierda y nosotros aquí abriendo, míralo. ¡No está aquí dejándonos el dinero! ¡Dos en el mismo y solo hay tres de oro! ¡Vete a tomar por culo! ¡Tres oros únicos! ¡Tres oros, cacho! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Eh, cuanto menos dinero meta el juego mejor. Sí, sí, chicos. No abréis sobre, ya lo sabéis. La, la, para que sí, nada, claro. ¡Vamos! ¡Ay, qué ca... ¡No, ya! ¡Ay, por favor! Pensaba que iba a salir azul, os lo prometo. Ni panel. Otra vez, M... ¡Ay, del Madrid, otra vez! Camina, por fin Tampoco es todo Ya empezamos con la semana pasada Qué robos, tío Portero, Buffon Pero tú, Buffon, ¿qué has ido a hacer al PSG? Todos los porteros me van a salir Todos Todos, Noir, De Gea, Junis, todos Buffon A ver, por detrás no está Ter Stegen también Y se ha acabado el sobre, Cacho Y se ha acabado A ver, objetivos semanales Suso Da asistencias en nueve partidos de rival con jugadores españoles Pero no dicen que ganes el partido No Neres Gana diez partidos únicos online solo con jugadores de plata Ganó 15 asistencias en el Squad Battle El de Squad Battle de ganar cuatro partidos con una plantilla de 80 máximo en clase mundial Máximo 80 a la oración Sí Uf, ahí se ha venido poco arriba, ¿eh? Joder A ver exactamente El Suso mola Suso mola y va a tener muy buenos números, ¿eh? Y no pides demasiado Uy, parece que era fanboy Sí, sí, sí Ahí rogando en el mercado, chicos, vamos a mirar Un truco que te pide Un truco que te pide Marcar con TOTS en tres partidos de Rebels Muchas gracias Ah, pero no en victorias, ¿eh? Marcar con TOTS pero no en victorias Ya, ya, pero bueno, que es igual Aquí está, chicos 10 millones 10 millones de monedas Eh, chicos, me han salido estos dos Seguimos sobre Ojo que se ha vendido con la de las 7,70 Yo no sé si he hecho mal o he hecho bien Pero pongo el saco y recogemos Estos dos, chicos, de la número de correa Madre mía No te sabría decir cuál es mejor, ¿eh? De estos dos Es que el crema regate el TOTS, ¿no? Sí Y pase corto Que es más rápido el TOTS también, ¿eh? Pase corto o el crema Más ritmo, más regate Fuerza solo tiene dos menos Y pase corto uno menos solo Yo creo que prefiero el TOTS, tío Y la carta mola más ¿Y el Papu? ¿Cómo pueden salir tantos, tío? Un millón Un millón C del Papu Es que, ojo, el Papu Hay mucho Dranuma ya ¿Y esto es nuevo? No Es de verdad Han puesto plantilla en Nainggolan Dos millones doscientas ¿Quién? Nainggolan Hombre, mira que están Lógico Ahora, Conrad, sigo a decir Nainggolan Bueno, pues Pues Nainggolan, la verdad, está muy bien Es un fall No, pero no es Nainggolan Tengo que deciros una noticia Ojo para la tienda Alexandro, este habrá que hacerlo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Mira lo que dice el Buzzer A Cristiano le hacen mejor el TOTS y a Messi se lo hacen peor A ver, Alexandro, si ya lo han puesto ya Bueno, hay cual era más barato, así que igual ahora sí que he hecho bien Vamos a ver a esta gente Uy, ¿qué he hecho? Lo he regalado, pero a Donoruma va a ver, bueno No, no está el... El Ceresao Hay una plantilla por 300.000, otra por 180.000 y falta la tercera Madre mía ¿De Alessandro? Sí Seiscientas A ver, setecientas Seiscientas, setecientas Lo que más ha liado debajo es más caro que el Donoruma, ¿eh? Vaya tela Menudo asco de chaval Es que es un portero Ya, no está tan caro Correa, ¿eh? Para los números que tiene No, pues ojalá no te hubiera salido No, no, a ver, que está bien Pues puta Yo voy a abrir un sobrecito random aquí ¡Ah, que no hay ya! Pues vacío, pues nada Ya no esperamos a... Ya no hay, sí, se han acabado Pues nada Pues nada, pues jugaremos FUT Champions A ver, vamos a hacer una plantilla, chicos Entre la gente del chat A ver Eh, mide un 89 Correa Sí, yo antes lo he visto y he dicho ¿Qué dices? Yo pensé a grabar Yo pensé a grabar No, no, no El asegurado sale el martes ¿Quién coño es de Correa? El Sevilla El Sevilla El Sevilla El Sevilla, ese, ese Pero no me di a un 90, ese, tío Era alto, ¿eh? Miguel, aprieto los números Que sí A ver, con jugadores intransferibles ¿Qué podemos hacer? Uf No sé qué meterlo, tío Yo creo que este sube, ¿eh? Metemos ahí que es de portero ¿Qué voy a hacer al... Claro, supongo que así Tengo que poner centrales españoles O si no pongo ese lema A ver, español que tengo Pongo meter ahí algún... Ah, mira, tengo a Puyol Con resica El domingo saldrá el de la R-Device Tengo a Puyol Uf El mismo sobre que he abierto yo A un chico El Sarawin Qué asco Claro, claro, claro Es que los sobres De mirar con los buenos Puyol hierro ¿Era el sobre ese De la marquesina? Sí Vale, links verdes por ahí Pero el de la marquesina También que tenía guardado No, 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 no La marquina de ayer Y es que las últimas marquesinas Que hice me salió un icono El listo, Máximo Se guarda la mierda esa de sobres Para estas cosas Para que les salgan cosas Carvajal, Valencia Se las acaba de hacer las marquesinas Sí, correcto Por eso se guardó las marquesinas Que no, que no, que no Que las he hecho O sea, yo no sabía que estaba No me acordaba Y las he hecho ahora por hacer Pero no digas que las has guardado Y que parezcas un pro, joder Que las he guardado Porque sabía que me salía algo Claro Cero partidos con Carvajal Cero partidos Ah, muy buen SBC Bien amortizado Sí O sea, Alexander Vete igual Vas, alguien me quiere comprar Igual hay que vete al Roberson Muy bien El Marcos Alonso este, chavales El Marcos Alonso Ganador del Europa League Lo veo Madre mía, Ronaldinho Por favor Estás de agua Pues no Pero esa es la tercera tira de cable Miquel No he pasado ningún partido Del minuto 30 aún Uf, este vieira que me tocó El 3 que llevo Los 3 han tirado antes del 30 Estoy bien a esa vieira, ¿verdad? Luego juego Rivals Y parezco un puto inútil Al examen o Flashback Hola, hola Torcano Arturito Arturito está bien Hola, hola Hola, hola Correa, cabrones Y a ver Hombre, tenemos a Alex Del Viero ahí El junior Pero, ¿por qué te corre prisa algo Que no ibas a tener? Porque quiero la moneda Me gusta ver cómo suben Hola, Mario Te recuerdo con las carreras de F1 Y las compilaciones Tengo un canal con tutoriales Para jugar mejor al FIFA Y subir el nivel de juego U-Style HD Estamos muy próximos A llegar a los 100.000 suscriptores Me vendría muy bien Una mano pulgar hacia arriba A ver, intransferible Bueno, tenemos ahí a Rivery Bastante guapo OMI Pues no, JT Que me lo tengo nada pensado, tío Uf, en MI Tenemos cositas, eh En MI tenemos cositas Pavel Cinco de pierna mala también Bueno, no También bien La vecchia, señor Vale, yo tengo la primera Uy Ahora vengo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé, la verdad La vecchia, señora Se llama, la plantilla Ah, vale La llueve Buenas noches, señor Por la derecha Tenemos CD Intransferible, chicos Para ti Oh, Robben Bale Mbappé Uf Y M Y S MD Uf Hay cositas aquí Lo que pasa es que Sterling No nos daría la química Tiene que ser Tenemos a Best Best nos daría bastante ¿Cuándo vas a animar, Tupi? Ah, no me llega Me quedan cinco millones Ah, es que estos no nos dan química Bale sí nos daría química Pero Bale ya la hemos utilizado mucho Una MD Claro que espérate Antes que del Piero Antes que del Piero ¿Por qué no este? Ah, que no ha salido en Mertens, ¿no? No Claro Raúl González Blanco Que no lo hemos utilizado Una mierda Dos partidos Dos partidos, Raúl Qué vergüenza Vale Vale Alexandre ¿Por qué no ha salido, tío? Si lleva Cuatro ifs Estamos haciendo una plantilla De intransferibles, chicos Intransferibles Fui una guamellana ahí delantero No estaría mal Aunque también está Ibra Ibra o Auba A ver el chat Auba rojo O Ibra O Torres O Villa ¿Qué has hecho las marquesitas normales Estas cuevas? Sí Sí, sí No soy de mierda Esto es una plantilla De cero partidos Vale, claro Voy a hacer una encuesta Ay, pero no puedo tuitear la encuesta Ah Vaya No puedo tuitear ¿Tardemos cuántos días? No lo sé No puedo tuitear A ver Torres Ibra Ibra El niño Auba Torres Ibra Auba Torres Auba Villa Torres Auba Auba TV Auba Villa Torres Ibra Ibra Auba Torres Es imposible elegir uno El niño El niño tiene tres de esquís ¿No? Cojo Torres Leo mucho Torres Pipe Fernández Bienvenido Nuevo miembro del canal Pipe Y Thiago Miguín Pipe Se me queda con poca química Messi Con 8 No es el que más me apetece Pero lo que más leo en el chat Es Torres Entonces vamos a hacer una cosa Ya está Así Vamos a poner Vamos a poner a Ibra Auba Ibra 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 Villa Suplentes Susco Susco Ah sí Uff Ya tengo plantilla Plantillote Sí A ver Tienen todos 10 de química Yo creo Ah no Los Iconos Pero porque están mal puestos Ya sabéis Estamos haciendo una plantilla De puros Intransferibles Y así nos da tiempo Esperar esa ronda De las 8 ¿Vale? Bueno pues Raúl Está con la química También La vamos a cambiar A MCO Neiva Carnavola Bueno no cacho Si Bueno Y que se tienen Por ejemplo Todos con 10 ¿No? O de CLS Un coche Sí Liga China ¿No? Sí Liga China Miquel Estaba hablando Pero estaba silenciado Y el CSL Yo iba a CLS Para los dos No sabes da igual CLS es el coche Que te vas a comprar ¿No? El Mercedes CLS Claro Eh Sería Bueno el mismo país Mínimo Tres Oye perdona Thank you Uff Bueno podemos poner a Nevers Por la derecha Por la derecha A ver a ver a ver A ver a ver Mbappé donde Si ves algo Es verdad Parejo Y Sarabia de titulares Ojo bien Así Mbappé aquí Así Marcos Alonso Por la derecha Mbappé así Con 7 de química Hasta que tenga Para el delantero centro Para el momento esto Ay que estoy haciéndola equilibrada Tío Me he equivocado Minche puto Me cuesta Joder de Grecia Dejadla equilibrada Vale ya lo tengo Ya está Vale Con el izquierdo No No quiero que lo tire un diestro Prefiero esto Prefiero probar Hacerme igual chicos Perfecto Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya estaría ¿No? Alright Vale Vamos a coger Vamos a coger esto Cogerme esta Ahí está El contador Para la ronda De 100.000 Ahí sí que va a haber Sobres Unos pocos Voy a obtener Los marquesinas No me va a tocar Ni vamos Pero comparte Comparte Que si no Ahora voy a compartir Miguel Y tu rival A donde no a la partida Claro Si quieres que compartas Más mierda eso Ya No pero es que ya no tengo Tu cuenta No da igual la química Amigos Esta plantilla Tiene que ir bien A ver Me hubiera gustado Más Ibra Me hubiera gustado Más Ibra O O Guamellán Pero bueno Tiene a Cristiano Escondido Tiene a Neymar Los dos Centrocampistas Van a ser Matuidi y Pogba Yo creo Bueno chicos Es lo que pasa Cuando no saben Ni los jugadores Que tienen en el club Vamos a quitar El spam Del chat Todo el spam Ahí A ver Te digo ¿Cuál era el mío Miguel? Era el El segundo que tienes Ahí Oye pero en serio El comunicado del Madrid Cuando quieras Te ha dicho de Bruin Que en 4 días Pues en 4 días ¿Te lo ha dicho de Bruin? Si ¿Qué dices? Es de 45 de mierda No, no Ese espero que es de 45 Es de 25 No, el de 45 es una basura Vamos Torres Uff ¿Bromes? Madre mía el spam Está hoy espectacular Las webs estas de mierda ¿Cuántas cuentas tendrán hechas? Porque a veces con un nombre Que asco de marquesina Lo tienen bien montado Lo tienen bien montado Bueno, pues ya tengo a Alessandro Hostia Miki Hace cuando Que no te pasabas por aquí Tío Ya se inverte como un año Por lo menos Llevo 8 meses haciendo directos Y hace un año que no te veo 470 Alessandro Madre mía ¿Cómo está el spam tú? Madre mía ¿Cómo está el spam tú? Si hay alguien ahí ¿Darle? ¿Darle? Chicos Muchísimas gracias Por los 17.000 seguidores Acabamos de llegar a lo mismo Enormes Bueno Pues nada Vamos Muchísimas gracias chicos Este cambio de plantilla Porque me han tocado Dos tops De la serie Hostia lo ha hecho bien ahí Primera llegada de mi rival Paradón Pues que a eso A eso el examen Va a juntarlo Con el mejor Cristiano que hay Uff De la Champions Vamos Cuyol Mira minuto 30 Miquel Y me ha tirado del carro Vale Eh no Y seguimos Da igual Sí Voy a llevar de llave Estaré tres horas Vamos Iker Voy a abrir los sobres De Alessandro Esto es Eso Cacho Muy bien A ver si lo amortizo Caminante El primero no Pero uno va a ser Caminante Azul No sé de qué lina Pero va a ser Caminante azul Confío en mi cacho Dos Van a ser dos No sé Yo a este chaval Parece tonto A veces ¿Qué caminante es? Le he dicho siempre Cosas buenas Y no me Es que Inmóviles Barzagli Es verdad que falta de respeto tienes por mí Jandanovic Que me ha tocado Y que no sabía A ver Che culer Es que son tres plantillas De hecho Apianis Apianis Pillada Vamos a ver Alexandru La beca se ignora Sobre de Guendicin Amortizando Con mi Señor Peor Que me era peor Que me era peor Salvo en Puyol Y el solo de 50.000 que me queda No va a tener ni paredes Torres Fernando Torres Hoy Torres Los pases Doy los pases De Torres Y como ya predije No camino Fernando Torres Lentado no le sale Porque está jugando con Porque siente aferible Aferible chico Aferible Lo de empezar más Luego sale bien Tío ¿Cómo empezaste? 9-3 Cacho Empecé 1-0 Perdiendo Y luego 9-3 0-1 Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Iker Mi pareja de central Es Hierro El El joven Y Puyol El No Puyol No sé cuál es la verdad Y se durmió Y todo Cacho Es sinvergüenza ¿Qué pasa Juan Pablo Tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh sí Miki Ya eres comprado Me encanta Suerte tampoco ya Ojo Es mi santo ¿Hoy? ¿San Roberto? ¡San Roberto! ¡San puto amo De los Todos los señores! ¿Hoy es San Roberto? Eso ha puesto buce Muchas gracias Pero vamos Yo es que no celebro esas cosas Yo los santo San Mario Es el 19 de enero No me acuerdo Ni del cumpleaños De la loca Imaginaos Me voy a acordar De mi santo Al palo Compañeros Compañeras Tocamos Tocamos Mira cómo es Vamos a dejar esto limpito Para la ronda Cómo juega ese equipo Estoy por poner el jorjiño ese Ah bueno no Claro Es que descartándolo Me dan más Por el jorjiño ¿Cómo se llaman? Los one to one Los one to one Los one to one Tio 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 Vamos Torres Fernando Fernando Torres 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 ¿Cómo no tengo aquí? No me jodas No me jodas Me jodas Me mo huevo ¿Qué autor? Ocultando gente Tio Que está aquí Con el Lynx porno Sí, sí Pero todo el chat Está lleno de porno No tengo al Kovacic Tampoco A ver A ver Uff Madre mía ¿Qué pasa el chat? Tío ¿Cómo puede haber Tantas cuentas? Esto debe de ser bots ¿No? Sí Hombre, gracias YouTube Cuando quieras Quitas eso Ay, 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 ay Bueno, al palo Oye, ya vale Tío, otro palo Hasta por Instagram Me han felicitado ya Gracias, Hucer Contigo empezó todo A ver, vamos a ver Ay, Raulito Qué bueno eres, Raul ¿Cómo mierda Quitos O no te vendas Que para que no te tengo Luego del club A ver ¿Cómo quito? Y seguro No te va a tocar Ningún Que para No, pero ahora Lo tengo que comprar Si me quiere hacer Al otro No puedo ocultar A todo El porno Es imposible Las web porno Son el 3% De todo internet ¿Le digo una vez? Solo O no, 3% De todo internet Claro Es que hay web De perros De gatos ¿Tú qué es lo que más buscas En internet? ¿Cuevas? Porno No Oye, de verdad Lo demás no Pero lo segundo Que más sí Seguramente Es que tampoco Busco muchas cosas Vamos a hacer una cosa Para evitar el porno Vamos a evitar el porno Lo vamos a evitar El porno Ese es el historial En el ordenador Nunca he visto nada Madre mía Lo haces desde el móvil Para miembros Y los que seáis miembros Y tengáis lo de Moderador Ocultar A ese tipo de gente Pues nada Enseñé el historial Del móvil Que también tiene historial Sí, pero Esto no lo voy a enseñar A la chat para miembros Y todos los miembros Que tengáis moderador Intentad bloquear Ahora todos los que habían comentado Así Todos los links Esos de mierda Y me marca chicos Creo que es su primer tiro Que no, que no Que no usamos modo incógnito Que no os engañéis Me ha quedado peladísimo Pero que aguantas Con una mano el móvil Y con la otra la zambomba El demonio gamer Bienvenido a un nuevo miembro Como si fuese la partitura Torre, vas a marcar algún gol ¿Aún sigues en novia? Pues sigue, gracias a Dios Miki Uy Joder ¿Qué tal? ¿Aves Prieto? ¿Ossiel? ¿Drakin? ¿Iñaki? ¿A Carlos? Esta nunca me fallará Esta nunca me fallará Le da más felicidad en el móvil Esta nunca me fallará Espero ¿Te la hueles después de tocarte? Jamás seré ¿Cómo por favor? ¿Qué asco? Hola Iris, Lovato, Daniel Sánchez, Joaco, Iñaki otra vez Ángel Armenta, bienvenido Alan Gutiérrez, bienvenido Nico, Notluis94 Se ha dado un beso en la mano Yo no sé cómo me la puedo apañar, tío Joder, qué asco Un saludo a Carlos Baez, claro que sí Pero te has dado un beso en la mano, ¿no? Claro, pero... Porque... Bueno, imagínate si... Vamos Torres, hijo Es normal el más 18, ¿no? Pero no estamos... He parada A concluir con nada Oye, es que me impacta como... Marco, bienvenido Este partido de verdad Podríamos ir 5-1 ya, ¿eh? Qué vergüenza Te he olvidado de hacerte Iñaki Mario Hostia, verdad, tío ¿Qué te ha pasado? Hombre Cuando te has echado puta Iñaki Joder Estoy lamentable No lo vas a usar, Mario Jason Navarro, un saludo Ricardo Serrano, un saludo Pues mira, yo me entraba Yo les llevo al si entraba Pues si entraba Y entraba bien fresco En caso no sé qué dices Torres está fallándolo todo Torres me lo está fallando todo, tío Yo creo que la gente Hubiera querido Iñaki Bueno, primera plantilla Bueno, primera plantilla Concluida Con 4-2 Los ilusionantes Tots de la liga turca Para que salgan las 8 por favor Pero no habían arreglado Pero no habían arreglado Lo de que desaparecían las cartas Exactamente, sí De hecho fue un parche entero Para eso Para esa mierda Un parche para eso Sí, sí, sí Parte del parche Era eso Otra vez Pide todos los Tots No he tratado más por culo Los tienes Pesados con los Tots Es que no me ha tocado ningún Tots En la ronda de 50, tío Si metía a Cristiano Ahí te da la química, ¿no? ¿Mancho? Correcto ¿Ya está? No, no, no ¿Quién se queda? ¿Quién se queda al cojo? Ah, Bandai Bandai Claro, claro, claro Y si cambia No, si cambia de la Bandai 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 Cambia de la Bandai Cambia de la Bandai Cambia de la Bandai No, está Florenzi, coño Es verdad, no Ah, pues sí Ah, no, pues sí Claro Joder, tío Alex Cruz, bienvenido Nuevo miembro del canal No regalo el... Partida, Gabriel Nuevo miembro Eh, Miquel Así ¿Qué dices? Sí, sí, yo Ah, pues ya estás Ay, por favor Buen equipo, eh Hijo, si está viendo el trabajo, trabaja, hijo Seguro que es el cirujano Negro del WhatsApp, un saludo ¿A quién tenías? A Robertson Sí A Robertson le pudo vender No, por Alexander El ataque de la Rион Van der Sar Ojo, ¿no? ¿El de Diarrea? Y ese Estoy en Lunfris Diarrea se llama Pues de locura tendrás de un Lunfris ese ¡Vamos a seguir con Torres a ver si marca un gol! Fernani El Express E3 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 Franklin, Daimara y Jeniseth con suegra Uy Es el nombre Y Sebastián Salazar, bienvenidos Salazar es Glycerin Welcome Alex Cruz, ¿qué dices? ¿Qué pasa, hermano? Welcome to San Tropez Hermano Teo Hermano George No sé si ver tu directo o hacer el amor Depende de lo que si es verdad Uf, peligro No hay nada que esté por encima de hacer el amor ¿Cómo? Si estamos hablando de un directo de los tops, eh? No, no, ni una final de Champions ni la final de la Super Bowl ¿Seguro? ¿Y por debajo de hacer el amor? Por debajo de hacer el amor está todo Pero bueno, por encima de hacer el amor sabéis lo que está, ¿no? España 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 Me ha empatado, chicos, me ha empatado Me ha empatado Me ha empatado esta cosa Me ha empatado esta cosa 12-0 Un partido tranquilísimo Un partido tranquilísimo Un partido tranquilísimo Si pierdo este partido descarto a Torres Un partido Muy bien Muy bien Descantada Uy, Lehmann Pero, Lehmann de mierda ¡Bien! Saludos a El Salvador. Antoni Villalobos. ¿No, Antoni? Mirad dónde está el porro. A lo mejor está en YouTube ahora, Pasky. Yo hago el amor mientras veo tu directo. Bueno, el gol ha sido falsísimo. Porque he tirado completamente de espaldas. ¡Atención! Se supone que estaba parcheado, pero bueno. En FIFA 20 está parcheado, ahora no. FIFA 20 con el 5S, con la V. ¡Ojo, eh! Por el culo de la Ivo. Oye, iba como tímido a por el balón. Bueno, pues yo si es FIFA Street... A ver, yo espero que sea algo online. Eso va a empezar. Sí, claro. Pero FIFA Street online... Como sea FIFA Street, los FIFA Street duraban dos días. Pero online. No, no. Pero claro, es que si es FIFA Street y no es online, es una mierda enorme. Y que sea de crearte tú tu personaje o algo con skins o algo, tío. Uf, ya estamos con los porros, eh. Ya, ya empezamos a imaginar cosas que luego ella no hará. Sí, que luego podamos hacer 100 directos esperando a que explote el volcán. Claro. ¿Que explotará el volcán en el campo de FIFA Street? Que puedas tener tu campo en Móstoles, tío. Hombre, el de FIFA Street está en Barcelona. No es de Barcelona, no es de Móstoles. ¿No lo has visto, Mikel, el campo de Aspor en Barcelona? No tienen el Camp Nou. Supongo. Es un campo. ¡Y ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está, Mario! ¡Ahí! Un Grimpan. Grimpan. Ojo, un fe a la cocina. Sí, sí, se ha ido el audio allí a su casa. Se escucha, eh. Que a ver, un minuto aplaudiendo. Es verdad. A ver. Bueno, Mariano lo tenemos. Podemos hacerlo. Podemos hacer este SBT. Cancelo es casi un millón de monedas, eh. La del portugués. ¡Ah, vaya! Cancelo. ¡Ah, Cancelo! ¡Qué mierda! ¡Oh, mío! Por lo menos, dice bueno. La Charlie, 33. Mancini, 35. Y todo lo demás, Pastizalboni. Si digo, 80. ¿Y Coaglia? Coaglia, 7,45. ¡Uy, bien! Lo he vendido bien. Menos mal. De Pau, 3,50. Pensaba que ese era el más caro, eh. ¡Qué horror! A ver, un momento. Quiero compro una cosa yo. Si ha subido. Donnarumma, 2,50. No, no ha subido, no. Y Correa, 3,14. Neri Moscusu, bienvenido, Neri. Y Donnarumma está igual, más o menos. Sí, el agua lo ha tocado aquí. Y el Izo S vale 2,50, eh. Que no está mal. Joder, que tengo un número... Cuando es el Kierini... La verdad es que bueno. Nos conformamos. Bueno, luego sale Verga y ya está bien. Qué complicada la química. Vamos a ver. ¿A quién va ese pase? Si no va a nadie. Sinvergüenzas. Sinvergüenza. Tío, que sigue siendo la carta más bonita de la Champions League. Oye, qué sinvergüenzas, eh. Los de este juego, los creadores. De Gris. Parta. Yo creo que va siendo hora de renovar el One to One. Oye, qué sinvergüenzas, eh. Sí, es que encima esa foto es una mierda. Quita, hombre. Hasta luego. Oye, cacho. A ver, Auba. Oy, oy, oy. Se ha pirado, pero en HD. Sí, de rayado. Pero, ¿por qué? No, no lo sé. No sabemos. Ha dicho, hay que cambiar el Ronaldo, tal. Eso lo ha autorizado a Ronaldo. Se va, se va. Bueno. Pues muchas gracias. Ojo. No. Parecía que va a volver. Sí, no había una sombrita. Bueno, y yo sé. Ahí va. Esto es ahí al baño, bueno. ¿Tú crees que ha... Ha echado lo malo, sí. Ah. No es tarde. Voy a renovar el Ronaldo, bueno. Claro. Por favor. Ay, qué mala pinta tiene cuando empiezo a gritar así. Qué mala pinta tienen estos partidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que ha pisado un plátano. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Con el plátano. Ay, mía, qué mierda. Se lo ha escurrido con los dejados ahí. Espectacular el asco. Espectacular el completo asco. Es que no tengo que volver a ver el alimento, tío. Ah, vale, quiero escucharlo. Escúchate, tío. ¿Verdad? ¿El Piontech cuánto vale? Piontech. Piontech. ¿Lo puedes mirar, máximo? El X-Golf, no, supongo. No, me da igual. Es que lo han preguntado por el chat. Pues Piontech está por 3,46. Que voy a perderlo. Por 3,50 y media. Joder. Joder, está caro, ¿eh? Pues Daniel Estrella está tenente. Para tener 3 de silencio, 2 de pierna bala, la verdad. Sí, la verdad. Este jugador de mierda cuesta eso y Agafa cuesta menos, siendo mejor seguramente. Bueno, qué espectáculo de baile nos acaba de hacer, cacho. ¡Ojo, valinente! Vamos a ver. Sí, pero Maxi me ha salido a todo. ¿Cuántas veces me ha dado la imagen? Oye. Sí, tío, es que no soy gato. Espectacular. Yo voy a decir una cosa. El jefe de X que recorta las cartas. Vamos. Ahora lo viene, hijo de puta. Por Dios, ¿eh? ¡Es que vergüenza! Bueno, esto va fatal ahora mismo. Uy, el Esterlíder se está bugadísimo, ¿eh? Esto va fatal ahora mismo, ¿eh? Esterlíder no sabemos lo que puede hacer, chicos. Uy, se llama al lobo. ¡Ay, que pase de polla! ¡Aleksandre! ¡Alexandro Lobo! ¡Uy, Lobo! ¡Lobo, sí! ¡Paris! ¡Lobo! ¡Ay! ¡Que aquí entra en la plantilla! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Este partido no se puede perder! ¡Lo vamos a probar! ¡Vamos! ¡Uy, qué hueco! ¡Pum! ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Uh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que me entra aquí! ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Claro, Guaje! ¡Estamos a tiempo, Mario, de no cagarla! ¡Ocho minutos para la ronda! ¡Vamos! A ver, comparamos y... Le supera en pase dos puntos y dos puntos en defensa. O sea, hasta en un tiro así normal. Pero a mí me entra, ¿sabes? Me entra aquí bastante bien. ¡Pillada! ¿Entra? Pues yo creo que... No, a esto es que le suelo poner... No, me toques las palmas que te conozco. A mí ancla. Me gusta ponerle a los laterales. ¿Qué pasa, Franco Reyes? Al disco. Pues se acerará a las... Lo siguiente será pillar el papel de 90. Correcto, Paskin. Así tiene todo química, tío. Bueno, qué jugar tan sensacional. Lo he pillado hoy a... Es el chenco. Pero esto va de pollísima, te lo digo. Bueno, ahora tienes un equipo para demostrar, ¿eh? Sí, para demostrar cómo puedo hacer oro uno de nuevo. Pero tú te sabes... ¡Problemas! Pero cómo están sinvergüenza. ¡Me cojo! De verdad, pero... Porque no es una buena cosa. No pasa oro uno, tío. Viene bailando, da palmas y se pira a tomar por culo. Ah, cacho, cacho, dices. Sí. Volverá a bailar, tú ves. Bueno, voy a abrir los sobres de... Mientras vienen los... La ronda de... Ay, pero de verdad, mi cabeza era tan increíble ese pase. Minuto 119 en vez de... Qué cojo, de verdad. Raúl. Por Vila. De Vila. Por Vila. Vamos. Que de verdad. Que de verdad. Que de verdad. Vamos a tiempo, chicos, para la rondita. Bueno, pues yo abro los sobres del Alexandro. Alexandro. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Este primero. ¿Me tocará algo? No grita. Pongo que si gritas, seguro que viene cacho. All right, mate. No puedo, no puedo engañar con esta basura. Bueno, solo lo he tenido que tirar 24 veces para ganar este partido en la prórroga, chicos. Con dos palos o tres, no sé cuántos. Voy a que se haga ronda ya. Tiro ronda. Ah, Guli. Guli. Venga, va. Ahora este, el Electro. ¿Cuánto? ¿Por cuánto? ¿El Correa? ¿Quién está? 340. No, 340. 5 minutos. A ver, pero los dos os valía menos por si no. A mí, vale. Ya, ya. Por eso, y te quejas. No, pero es que ya ha abierto 24 minutos para ponerse. Ya, ya, ya. Eso es verdad. Ya está. Calladito. No, no, sí. Calladito. Ok. Tú no me ha salido nada. Vuestra conversación de mierda mientras abro unos sobres. Es espectacular. Pues todo. Venga, un draft nos da tiempo, ¿no? Un draft ahí guapo. Madre mía, ni un panel me ha dado, ¿eh? El Alexandro. Maravilloso. Te agacho. Come on, baby. Acaban de hacer oficial a Hazard. Ya estamos. Cebollas. Desconecto y conecto al micro porque él está bien un poquito y la mierda ahí. Hola. Hey. Ok, let's go. Tenemos que hacer un full draft muy rápido. Bueno, esto es todo pronto. Vale, si alguien pone en Twitter ronda de sobres de 100.000 y mi link del directo le doy a RT ahora. En plan, voy a abrir sobres de 100.000. Y le doy a RT porque no puedo poner nada. Esto es como best. Bueno, a ver si alguien me cita y pone ahí un tweet. La conocí bailando. ¿No? ¿Cómo era eso? No lo acuerdo. Dile que bailando. Reconocí. Me pusieron a la playa y la conocí bailando. Sobre, 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 sobre. Queremos sobre. Sobrecitos. Por favor, una ronda de 100.000. Oh, Lucita. Una Chenine. Me está mirando sin vergonía. Pero bueno, Lucas, ¿qué haces aquí? Yo creo que se va a venir. Un mirinco bis a bis. Flashback, review, no sé qué. Espectacular. Come on, Ramos. Surger Ramos. We could be heroes. Y ahora sale el Superprime, ahora sale el Prime. Pues toma. Qué buena. Pues toma. Qué pesado es el Sommer. Y dejé a Totti también. Ok. Ok. Let's go. A ver, cojito a Adison y te daba con Felipao. No, 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 no. Es Virgil, Betty. Nos ha sido un Toch ahí de la Premiere, eh. Qué ilusión. Aquí estamos, chicos. ¿Qué ha merendado? Un minuto y medio. El Papu. Qué mejor, eh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God. Y esto es... ¡Ojo! Un minuto y veinte segundos. Hazard confirmado. Hazard confirmado. Confirmado. No vale, sí. Ahí está el aviso de Katzón en Twitter. Vamos a ver si... Brand. Brand Stark. Ok. No, sí. Tenemos la química, la química. Tenemos la química. 50 minutos. Vamos a grabar la música Oh my god La parte izquierda está en la mira de ahí La suerte a todos chicos Lo llevo, lo llevo The same What an amazing mierda What an amazing mierda Let's go It's the final countdown Realmente digo, ¿qué hace que no me ha salido Nikon a 3 meses? Yo insisto, a ver si Yo que sé, por pena O que sea ¿Dónde están chicos? Va a salir Cristiano Ronaldo Si alguien saca a Ronaldo Va al agua en mi boda Vamos Ronda de 100k Let's go Oh come on 100.000 monedas Ok, ok Relax, relax In the first walkout Oh, it's not blue Mejor, mejor, mejor No camina It's not blue Walkout No walkout Oh my god It's a walkout But this racket is coming for time Es el momento de darle like al directo chicos ¿Es posible no y el que te vayas al SBC Alexandro? Es posible Es posible ¿Dónde están los cristianos? Oye, pero Alan no está todo Este año me salió Cristiano y cuando parecía que no Y ahí lo tiene No es azul Chicos Vamos, mané Tengo que salió en el azul por tanta desgracia Tiene que salir ya un azul Por ser campeón de la Champions Camina Camina Problemas, problemas Azul Que asco Que asco Mané Uhhh Uhhh Pa' que se le doy yo Bueno A ver Bueno, Tots Tots Y le sale Tots A este que ha abierto dos sobres Ha abierto dos sobres, tío Es increíble el barrio, de verdad Esto es un asco, eh Parece vergonzoso Camina Ahí está, cacho Pero, escúchame Estoy en la dinámica del otro día, eh Pero la dinámica Si fuera, está en la dinámica Está en la dinámica Camina Camina Vamos Ahí está, podemos ser muy buenas Todos los porteros del juego Me voy a estar actual creo solo Vamos con el rebufo Con el rebufo Héctor El resto es que es todo descarte Ah ¿Dónde está el rebufo? El rebufo El rebufo ¡Oh! 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 ¡Vamos! Vamos El chamax Vamos, Trent ¡Hand! ¡Hand! ¿Dónde está el portugués? Flach, flach, flach Flach, flach Que luego sea cancelo Pero es que cancelo ya sería la hostia Porque no tengo una putanía Porque no tengo una putanía Que camine, que llevo cuatro sin ca... ¡Ah! ¿Dónde están los workoutes? Una Mikel portugués Ok, man This is awesome ¡Camina! ¡Vamos! ¡Por favor, azul! ¡Joder! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oyea! ¡Screen your thoughts! ¡Vamos, por favor! ¡No caminen! ¡No caminen, chicos! ¡No caminen! ¡No caminen, chicos! ¡Que llevo cuatro o cinco sin caminar! ¡Vamos! ¡Nos estamos bajando los dolares! Menos mal que la gente se suscribe al canal y tal Por lo menos ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Azules para otro día! ¡Solo de Salena Máximo! ¡Y a mí! ¡Nada! ¡No estamos hablando de azules! ¡Estamos hablando de no caminantes! ¡Estamos hablando de no caminantes! Estamos con la música épica aquí de fondo ¿Para qué? Estamos hablando de que no caminan directamente ¡No! ¡No! Hay veces que caminan muchos Y otros días que no les apetece Otras veces están tímidos ¡Camina, chicos! ¡Ca! ¡Ca! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero escúchame, eh! La tragedia ocurrida ¡Vamos! ¡Péris! Si Péris no ha hecho buena temporada ¡Ahora sería! ¡Camina! ¡Era buena, Miquel! ¡Es azul el de Miquel! ¡Huele! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Péris! ¡Bueno, Robin! ¡Bueno! ¡Mira la media, Miquel! Es que dice Bueno, Cacho estaría ya Mirando la videotura y todo Ese tío vale 400 o por ahí Es que Cacho estaría gritándoselo a su hija ya ¡La vida! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Icono, tío! ¡Hijo de puta! ¡Pues da igual! ¡Vamos! ¡Icono a Cuevas! ¡Y detrás de los que salen tienen tots! ¡No le va a venir uno! ¡Le van a venir dos! Es que no había dos sobres y le toca un icono y tots, tío a este pavo Llevo cinco iconos Es que no abre sobres este chaval No abre sobres en vuestra casa Es una completa estafa Es de sinvergüenzas Es lamentable, la verdad pero bueno Franco Reyes Y me un saludo a Gonzalo desde Argentina ¡Gonzalo! Bueno, sobre Van Persie normalito pero las pelas están ahí ¡Claro! Es que no puede ser Cuatrocientas Noventa y cinco definición Madre Ya empiezo con los cintas Ya empiezo con los celos Buenandísimo Con los celos, chicos Con la pasta que me dejo aquí, tío Caminante pa' terminar No, no, no Joder Este es normal Bien Joder Bien, bien, bien Y será Naima Oye, no puede ser que no caminen siquiera No puede ser que ni siquiera Es que no caminen ninguno No está mal, no está mal No lo sé Ahí va Uy, increíble No caminar, oí eso ¡Camina, vamos! Es una buena casa Y tampoco es azul 8,5% Me parece un buen porciento 8,5 Pero escúchame Espera que Pua se ha calentado ¡Atención, chicos! ¡Puede ser azul! ¡Me dispongo a gritar! ¡Atención, chicos! ¡Puede ser azul! ¡Ojo con el rebufo! ¡Puede ser Zizané! ¡Doble caminante! ¡Bueno! ¡Cacho, que no! ¡Cacho, que no, hijo! ¡Que no, Capi! ¡Qué queremos el azul, Cacho! No hay rebufo, no hay rebufo hoy, eh No No me puedes decir un doble caminante a 7 de junio, hijo ¡No! ¡Mira la fecha, hijo! ¡Que no me deja vivir! ¡Mira la fecha! ¡Que no me deja vivir! ¡Ja, ja, ja! Tampoco seas como Miquel, que dice ¡Bueno! ¡86 touch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tío, no! ¡Ojos, eh! ¡Atención! ¡Y azul! ¡Aaah! 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 ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Qué bueno! ¡Grimaldo! ¡Argeliño, eso! ¡Argeliño! Oye, a Miquel y a todo el mundo le salen cosas y a mí me sale esta basura ¿Dónde sale Argeliño, tío? A ver si no es ni gallego Oye, y el icono, aunque sea el icono ese de… ¡Uff! Y digo a costo ¡Bueno! Y digo a costo ¡Madre! No camina ninguno, por favor ¿Cómo están estos? 5.000 ¡Caminante! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se ha calentado! Me cae tampoco, sí ¡Qué vacío, chicos! ¡Uy, el ruin! ¡Le sale del ruin! ¡Está bien! ¡El ruin está bien! ¡Chicos, quiero gritar! ¡Ojo a Pumos! ¡Y, chicos, quiero gritar! ¡Viva Cacho! ¡Ay, qué susto, tío! ¡Lo he visto también! ¡Y, chicos, quiero gritar! ¡¿Cómo que pueda gritar?! ¡¿Cómo que pueda gritar?! ¡Y, chicos! ¡Puera vez Keylor, tío! ¡Pero eso de él! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Ay, Miquel! ¡Qué bonita! ¡Están viendo de mí! ¡Están presentados! ¡Me parece un buen porciento, eh! ¡Me parece un buen porciento, eh! ¡Me parece un buen porciento! ¡Me parece un buen porciento! ¡Me parece un buen porciento! ¡Vamos, y Vinicius! ¡Bueno! ¡Oye, y mi esto tenía que salir mal! ¡Pamina de nuevo! ¡Camina de nuevo! ¡Cuevas, cuevas! ¡Qué vergüenza, eh! ¡Y detrás! ¡Quiero gritar! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tiene tras 81! ¡Ni panel, chicos! ¡Ni panel! ¡Camina otra vez! ¡Vamos! ¡Llega tú! ¡Ay, Cacho, qué sinvergonzonería! ¡Otra vez Keylor! ¡Me toca, chicos! ¡Quiero gritar! ¡Tío! ¡Que me ha salido cinco veces Keylor! ¡Este va por Keylor Navas! ¡No puede ser Naldo! ¡No puede ser Naldo! ¡No puede ser Naldo! ¡O sea, uno! ¡Vale! ¡Dos! ¡Bien! ¡El tercero te hace gracia! ¡Pero el quinto ya! ¡Que no, Cacho! ¡Que no está haciendo la acción a nadie! ¡Vamos! ¡Camina de nuevo! ¡Oye! ¡Cinco seguidos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Italiano! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Ahí está! ¡Incima está en modo Cacho con la bocina! Sí, sí, pero una bocina espectacular. Una bocina roja y de idiota. Luego me decís Digi celoso pero con razones. Parece de mi pueblo con la fiesta, de verdad. No sé. ¡A ver por detrás! ¿Qué hay? ¡Nada, pero no! ¡Es que no camina ninguno! ¡Esto me parece una absoluta vergüenza! O sea, me parece de ver buen camino. ¡Venga, otro Keylor! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Camina! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡España! ¡España! ¡Bueno! ¡Camina por fin! ¡Vamos! ¡No es azul! ¡Muy con qué! ¡Porque me da igual que te caminen en más, si te ha salido tope! ¡Azo de juego! ¡Visca el... ¡Alexado! ¡Que se quejoooon, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Uy, vamos! Ves, eso sí se celebra, Cacho. Bueno, se están gastando brevemente. Y los Mbappoins... Kavani, Mbappé y Naseinpaq y Koukkes Buen sobre en agosto Bueno chicos ¡Camino otro! ¡Ojo, Pumus! ¡Aaah, Pumus! Bueno, pues... Ya solo falta venir al oficial a Hazard ¡Caminante! ¡Caminante! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡No, espérate! No, es que de verdad te lo digo, me alegro ¡Femino! ¡Uy, doble caminante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Va a celebrar algo, ¿sabes? Hay que celebrar algo Vamos, vamos a salir al icono a Cuevas y yo ¡Ojalá que sea Murr! ¡Hijo de fútbol! ¡Chicos, no! ¡Es el momento! ¡Uuuh! Oye, hay que haber nadie De verdad, me estás diciendo que llevo... ¡Vamos con los relevos! ¡Ojalá, Pumus! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aquí está todo el cacho! ¡Esto qué tipo de basura estás haciendo! ¡Aquí está todo el cacho! ¡Aaah! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Uy, tío! ¡Por favor, que me toque Onana! ¡Qué, vale, vale! ¡Onana, por favor! Yo firmo Onana ya, eh Yo media santa, todavía no es acento ¡Bailas pack! ¡Bailas pack! Todavía no es acento ¡Y es caminante! ¡Camina Cuevas! ¡Claro! ¡Camina Cuevas azul! ¡Qué vergüenza, oye! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza le está dando esto, chicos! ¡Yo no voy a venir más! ¡Mira, tío! ¡Y es Yves! ¡Mira, cancho! ¡Y alletiamos Yves a Keylor Navas! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Oye, qué vergüenza! ¡Mira mío una... ¡Yo no lo entiendo, eh! ¡Vas a hacer que... ¡Camina, vamos! ¡Y tampoco es azul! ¡Qué portero es, a ver! ¡Brasil! ¡Vamoooo! ¡Ay, encima es Ederson! ¡Ederson, tío! ¡O sea! ¡Se le están riendo de mí! ¡Eh! 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 ¡Me tocan todos los porteros del juego! ¡Joder! ¡Mira los dos! ¡Qué ganas de ver el vídeo! ¡Los tosos los está quitando huevas! de vídeo el portero el mejor portero todos que hay ahora donar una camina ahora sí bueno ha tardado pero este me gusta este es un es alegra un mami que el por este que por el cuaglarero aunque valga tres veces no hay menos mal menos mal joder continuamos que vergonzonería no sé que os canseis de poner caminantes oye que no me ha salido ni uno que no me ha salido ni sobres que no son ni panel pero cuánto dinero cuánto dinero llevo gastado cuánto no sé pero este todo te dirá algo si hay esta vez que me está volando es que tengo cara de nepe auténtico ahora mismo porque ver a ti porque quítalo de encima es que no me sale ni keylor a mí ahí está y screener dedicado a cachotá no sí a cachotá no hay nada más que tú malo también es de la cero y cristiano dónde está empezó el directo con 110 touch abajo la izquierda y tengo si no no te toque los cataplines tan rápido que se conformaba con uno nana yo lo firmo nana culibaly hubiera estado bien 111 chicos me toca que camine ya por probabilidad la verdad no claro ahí está en plan se ha venido ya el primer todos por fin después de 500.000 euros por encima consistente es consistente hoy otra vez me pide gasolina de verdad hoy por qué no es azul pero nana o nana estás en la real mierda un pocacho que aprovecha el bug estás a descarte o nana lo ha desaprovechado buena mierda de bug este no vale chicos tiene que ser de la liguita liana tiene que ser de la liguita liana atención porque podría ser dos seguidos no bajan los sobres eh y el último sí 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 camina ojo no es azul que puta basura tío otra vez el pesado este me toca que camine no cacho que caliente la máquina la calienta y con una excelente jugada vamos nosotros ahora camina y camina y azul ya hace rato ya que no son azules eh hace rato te digo en concreto cuánto es mi rato sin azules pati tim pero hombre que está haciendo un menino de que no salga camina vamos en la buena cacho en la buena cacho a ver Allison ahora Peor todavía Qué vergonzonería ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? A la gente le toca A mí me tocó Cristiano No, estoy volando ahora mismo Ay, iba a gritarlo, iba a gritarlo Lo prometo que ya lo estaba viendo Azulito Digo, Pumus que está echando gasolina Pumus está echando gasolina Para llegar a la próxima parada Estaría celebrando este Sané, pero estábamos a 7 de junio Bueno, caminantes buenos, ¿no? Sané, chicos Pues muy bien, Esemanuela, muchas gracias Para la siguiente parada, Miguel Esta parada me está pareciendo demasiado Demasiado Timo Sí, 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 Team of the Week Pues toma este tot Pues toma Miguel está muy subidito hoy, ¿eh? No, la verdad que no El otro día no estaba tan convenio Uy, uy No, ni ahí tampoco El que está subidito, pues va Cacho, te tocan todos los porteros Porque eres portero Yo también, yo también soy portero Pero tía, rea con chambres Oye, ¿dónde está el tot de la Liga Italiana? Me cago en... Igual me voy a comer los 12 infeo points Estos últimos sin caminar Es posible Oye, yo quiero aunque sea Un... Cuagliar, ¿eh? 82 de media otra vez Es que otra vez que no es ni panel, de verdad Cacho, ¿tú qué firmas de la Liga Italiana? El más barato Se da un pariente Ya, solo 8,5 de tot Ay, Cacho, ay, Miquel Ahí está Miquel Yo no sé Volando ¿Sí? ¡Oh! El Papu ¡Azul! 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 ¡Papu, mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adi! ¡No! ¡Que le marcó al Madrid! ¡Ahí está! ¡Que le marcó al Madrid! Y no celebra un 95 de media ¡Lito, Lito de la mesa! Y otro Zola, chicos Y otro Zola ¡Uy, Papu! Pero es que Miquel no está celebrando Es que Miquel no nos está celebrando Que no fuimos Es un millón, Miquel, prácticamente Que no estás celebrando un Papu de 95 Estuviste con la oportunidad de pisada Como que ha hecho el otro día con Eusebio Pero hoy no ha sucedido Claro El segundo del directo, Tadic Doscientas mil No, ni doscientas mil Bueno, pues ya salía Ciento ochenta y dos Abrimos uno de estos rancios Y dejamos esos para... Ciento setenta y bajando Ciento sesenta Ciento sesenta y seis y bajando Ciento sesenta y seis y bajando ¡Ciento cuarenta! ¡Sin vergüenzas! La verdad que llevas una rondita Que macho Bueno, llevamos dos Tots, chicos Pero yo quiero Liga Italiana Seguís nada de parar Joder, Miguel Tú cuánto lo has sacado Ya está bien Sí, la verdad Me acaba de tocar, Cristiano Seguro Estás como para quejarte Joder, la gran... Hombre, el torte de la Liga Italiana asegurado Va a estar gracioso, eh Toda la gente en Twitter con Cristiano Y yo con... El de ocho y siete A ver si estamos en racha No, no, no A ver si estamos en racha No lo estamos Voy a parar con la mitad de lo que me gasté Lo que me va a pasar Tres sobres más Y al cuarto te toca CR7 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver 1-4 1-4 Todo el chat por 1-4 Cuando me ha tocado Tadis, tío Tío, tío Sinvergüenzas Darme un Tots de la Liga Italiana Sinvergüenzas Sinvergüenzas Todo bien Oye, de verdad ¿No voy a poder tuitear en todo el fin de semana o qué? Como te toca a Cristiano, no lo puedes tuitear Si me toca a Cristiano, puedo tuitear Se va ahí el... Joder, era caminante No he querido agafarlo Pero es un... Inmóvil Si me toca a Cristiano, podría tuitear Es que no me caminan siquiera, tío Hola, dos caminantes, cacho Joder, parece que sea de sano Dos caminantes en el mismo sobre, chaval Mira, con monedas Ojo, pumos Ven, ven, para Ven, para Hay que bajar Con monedas, con... Con... Yo que sé Con palos, con piedras, da igual Vamos, manera Caminante Bueno, chicos ¡Sin vergüenza! ¡Hizo! 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 Le ha abierto con monedas Ya, ya, ya ha procedido, chicos Ya, ya, ya ha procedido yo ¡Que puta! va, va." en punta. camina, vamos. ahora le voy, ha hecho aún así? tampoco. ¿quién lo ha echado? bueno. ¿habéis echado juevas? la habéis echado. Kangitid87 que quiere un azul. los italianos ahora sí importan. Ahora sí importan. pues jueva en ese lado. Claro. Launch Roy. Como venga otro, yo no te voy a Castellón y te hundo el pecho Te viene Oye, el porcentaje yo creo que ya ¿Cuánto cuesta este hombre? El porcentaje de huevas que es, 80% ¿El de cacho cuál es? El de cacho es uno Ay, de verdad, ¡qué asco! Qué vergüenza Qué vergüenza de ronda La verdad es que ya podría caminar alguno Gracias Carlitos, pero... Es que encima viendo la cara Del payaso ese Te lo juro, ¿eh? Es que ha abierto 5 o soles No, 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 he abierto Trefe, trefe, trefe Me piro Uy Cuidado Pero apírate cuando camine, que pareces tonto Es que... Me piro Bueno, Witser, 85, cacho Me piro Oye, de verdad Esta es hipercanzonería Pa' cuando ya se acaba Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Es la mayor estafa que he visto yo este año, tío Nunca me había sentido tan robado, ¿eh? Esto es de verdad Un auténtico robo, tío A mí me daría vergüenza abrir sobres, tío Y él va a llamar el mayor robo de mi vida Joder puta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien lo ve? ¿Por qué hay cristiano en el mercado? ¿Por qué hay cristiano en el mercado? Si no sale No pone ella Oh, my God Camina, me voy Está bueno Ahora sí Ahí está Ahí está, azul ¡Oh, Brasil! ¡Oh! ¡Alan! ¿Por qué, tío? Fernandinho ¿Por qué tengo tanta desgracia hoy? Se me cae la pota A mí me ha ido mal que ha dicho el hoy al final Sí, que ha hecho flashback Que ha hecho flashback de este año, estoy diciendo hoy Ha expirado Es que han sacado el tot ya Mira, ya has pasado Sí, pizzi tot Vergüenza Oye, los juguetes de la Liga, de la Serie A, no sé Los precios Pero es que lo de la Bundesliga ya fue lamentable Pero es que esto ya está siendo lamentable Bueno, bueno La peor ronda de mi vida La gente va a entrar deseando verlo ¿Y el Echuker al que querías que te saliese? ¿O cómo va? No, el Simón Te has puesto Sí, porque podría haber sido Chiellini No sé ¿Qué vale el triple? Claro Es que no va a ser azul Es que no va a ser azul Es que cuando ha visto que era Izzo Yo creo que se ha alegrado más Que si hubiese visto que era Chiellini Es que no sé La celebración estaba siendo espectacular Se ha metido la boca ahí como Cacho Cacho, ¿qué pasa? ¿Sacamos un azul o qué? Estoy dando vergüenza, Mario Me da vergüenza a mí mismo Lo va a gritar, vamos Bien caminante Pero aquí Lo va a gritar Vale 27.500, Cacho Mira, Cacho Si te toca Onana Te dejo que lo célebres Madre mía Renata Augusto y Lucas Leiva No se nos olvide Volando Oye, qué mala rachita Qué mala rachita, chicos La casé Bueno Es que no me caminan Es que me los quitan de las manos Ni panel, Cacho Ni panel Normalmente me río Pero me está dando hasta penilla Oye, de verdad ¿Tan difícil es un Piatek? ¿Cómo se han llamado a los cojos? No me acuerdo, la verdad Me da igual Uno de esos ¿Onana? ¿Eh? No, pero viene de la serie A O de la serie A Los dos cojos No me ha alegrado ni un Cristiano Pobre Cacho, chicos Bueno, ya estamos Ah, está haciendo la del Royce Ay, 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 ahora he tenido una visión ¡Es azul! Ahí está ¡YES! ¡Es Araui! ¡Es de Fall! ¡El Araui, el Araui, cuidado! ¡Meno! ¡Vamos! Este cuesta mínimo medio millón yo creo ¡Vamos! ¡Qué desgracia! ¡Vamos! ¡Cacho, aprende! No lo vendas a ese, ¿no, tío? Sí, claro Desmeleé el primer día Dos millones Luego, ochocientos mil ¡Vamos! Salgo de la llamada ya ¡113 por fin salió! ¡El top de la Liga Italiana! ¡Stefan, el Araui! ¡Vamos, chicos! Dejen su like Y su suscripción Por pedir algo Porque, madre mía El dinero que me estoy gastando Para esto ¡Pum! ¡Pum! ¡Tres caminantes! ¡Sensacional, chicos! ¡Sensacional! Joder, ya era hora, eh Ha costado, eh Mira, justo llevamos Dos horas de directo Así que lo dejamos aquí Con mi récord De foodtrap Con el top de Sarawi Con los top de la Liga Holandesa Que me han salido El que quiera más Pues se puede venir a Mixer Vale, que es gratis también Vamos a seguir por allí Que aquí ya vamos un par de horas Y ya sabéis Mañana Tráiler de FIFA en el canal Tráiler de FIFA 20 Y estaré de 7 a 9 de la noche Firmando el libro En el retiro En la feria del libro, ¿vale? Mañana si estáis por Madrid De 7 de la tarde a 9 Y nada Nos vemos en Mixer Suscribiros al canal Darle me gusta Y seguimos el directo por allí Más directo, más extra Venga, más Seguimos, más directo Un no parar esto Y Cristiano Pues vacío No olvides Un no parar esto Y ya estáis por aquí Y ya estáis por aquí S world